Hoy tus ojos lloran por amor, la infidelidad golpea tu corazón, a tu corazón. Hoy tus ojos lloran por amor, la infidelidad golpea tu corazón. Tan enamorada sin saber, el nombre que tomabas ya tenía mujer. Siempre imaginabas del amor, tan sincero y transparente como vos. Hoy tu corazón partido en dos, por culpa de aquel hombre que te engañó. Llora y no encuentra explicación, sufre su corazón. Se pregunta cómo puede odiar, después de haber querido tanto sufrirá. Tanto sufrirá. Eso, arriba, 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 arriba. Vamos con la trasnoche todavía. Hoy tus ojos lloran por amor, la infidelidad golpea tu corazón. Tan enamorada sin saber, el nombre que tu amabas ya tenía mujer. Siempre imaginabas del amor, tan sincero y transparente como vos. Hoy tu corazón. Hoy tu corazón para ti yo en dos, por culpa de aquel hombre que te engañó, que te engañó. Llora y no encuentra explicación, sufre su corazón. Se pregunta cómo puede odiar, después de haber querido tanto sufrirá. 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 Gracias por ver el video.